Tras un minuto de silencio por lo acaecido en la provincia de Matanzas, inició en Bayamo, justo en el salón de protocolo del complejo monumentario Plaza de la Patria, el acto de entrega a los premios Agdala 2022. Fue este un tributo al fidel de todos los tiempos, al hombre que llevó consigo las doctrinas del maestro. Una docena de jóvenes, personalidades de la cultura, la ciencia y la educación, recibieron esta vez el premio en reconocimiento a su trayectoria y desempeño en la salvaguarda del legado martiano. Es un honor, primeramente es un honor recibir tan altos premios de esta patria. Eso significa que mi recorrido, mi labor que estuve en esta juventud no fue en vano, y sembré y se recogió. El Agdala se entrega cada año a propuesta de los consejos provinciales del movimiento juvenil martiano. En Granma, el Buró de la Unión de Jóvenes Comunistas, decidió otorgarlo en el contexto del natalicio del líder del proceso revolucionario en la Mayor de las Antillas. Hoy, el mejor homenaje al comandante en jefe es no renunciar jamás al compromiso de enaltecer al apóstol de Cuba y defender por siempre a la revolución. Expresó Luis Antonio Guerra Vega, vicepresidente del movimiento juvenil en el territorio granmense, quien exhortó además a honrar a Martía Fidel desde cada acto cotidiano. Jacqueline Pérez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.